Hola Pet Family, ¿cómo están? Hoy estamos en compañía de Kuki que decidió disfrazarse conmigo de Drácula y les quiero presentar a nuestra invitada que es la doctora Silvia Reyes, ella está ubicada en Cartagena es médica veterinaria y zootecnista y tiene su clínica veterinaria que se llama Pupi. ¿Cómo estás Doc? Hola, un saludo a todos. Bueno, aquí está conmigo también esta señorita que se llama Chiquita estamos todos ambientados con el tema de Halloween que es un tema muy importante para la familia sobre todo porque es importante que los propietarios se eduquen y sepan de pronto muchas cosas o muchos tips para que la noche de Halloween no sea una noche amarga y a nosotros en las clínicas veterinarias pues lastimosamente después de la fecha de Halloween o al día siguiente pues es una noche de urgencias bastante larga. Entonces la idea es prevenir, la idea es educar, la idea es que tengamos una noche en familia chévere, la disfrutemos y les tengo mucha información que sé que les va a servir muchísimo y les va a hacer de mucha utilidad para la manada. Exactamente, bueno y la idea es esa, que en este momento digamos que por el tema de salud pública y protocolos y bueno lo que haya, tal vez se lleve de una forma diferente pero de todas formas tenemos que en algún punto retomar cómo estábamos, ojalá mejor y por eso estamos acá para que podamos celebrar y quienes disfrutan de disfrazarse, de decorar la casa, de salir pues también puedan disfrutar de esa fecha pero procurando el bienestar animal entonces cuando quieras doc, empecemos con esos consejos que nos traes. Bed Family, la comunidad de las mascotas y sus familias. Bueno mira, hay cuatro puntos, como les decía inicialmente, la idea es prevenir, es educar hay muchos aspectos con el tema de agresiones, con el tema de maltrato, con el tema de comodidad de evitarnos una situación engorrosa con nuestra mascota entonces nosotros como propietarios tenemos que tener en cuenta cuatro aspectos el primero de ellos es la vigilancia y observación que tenemos que tener como propietarios o como tenedores responsables sobre la mascota yo sé que a los papás les queda complicado porque ese día estamos pendientes del disfraz estamos pendientes de los niños, de los dulces pero como decías, esta va a ser una fecha atípica entonces de pronto va a ser un poquito más íntimo la celebración ya no van a ser más de un papá pues no va a querer sacar a los niños a pedir dulces entonces queremos de pronto o sabemos que va a ser un poquito más fácil observar a la mascota siempre tiene que estar bajo supervisión de un adulto o de un tenedor responsable las mascotas sean gaticos o sean perros deben tener su placa identificadora su collar, ya hay varias opciones, que viene un collar con el nombre de la mascota o el microchip o un código QR que lo consiguen en cualquier pet shop y todo esto con el fin, Alex, lastimosamente esta es una situación que de pronto para nosotros los vemos bonitos, los vemos disfrazados, se ven todos tiernos pero para algunos es una situación generadora de estrés si nosotros no amoldamos o no educamos o no habituamos a este tipo de ambiente a la mascota es decir, es un ambiente donde hay gente, llega gente extraña, vestida de manera rara a la puerta que al perro no le gusta y dice, bueno, ¿qué hace en la puerta de mi casa? o viene con disfraces que les da miedo entonces a muchos les parece chistoso asustar al perrito el perrito reacciona, el perrito muerde entonces, ay, es que el perro me murió entonces vienen situaciones de maltrato, vienen situaciones de abandono y la idea es evitar todos estos dolores de cabeza esta es una fecha, esta diciembre de por sí donde hay mucha celebración con juegos pirotécnicos entonces hay tiritos, hay volcanes, hay muchas cosas y ellos no están acostumbrados, sabemos que a ellos les da miedo no les gusta si el perrito no tiene un collar, si no tiene una placa identificadora al momento de estar en medio de esta situación va a correr, se va a escapar entonces viene un caldo de cultivo que no nos gusta que por lo general siempre tiene unos desenlaces muy bonitos el perro está atropellado, el perro se perdió, el perro, etc. entonces la idea es que los perritos estén totalmente identificados así sea estar en casa, que estén identificados que tengan su microchip hay muchas maneras de hacer una placa incluso con un cosito de un llavero y una plaquita de algún tarro, de algún plástico con un charti, se le coloca el nombre atrás se le coloca el teléfono y se le cuelga en una cíptica con el puente no necesariamente tiene que ser una placa pues sabemos cómo está la situación pero nos tenemos que poner creativos en este tema de identificación así que el presupuesto no sea la excusa total, o sea, entonces hay que brindarle muchas opciones creativas para esta situación los perritos, si sabemos que nosotros tenemos una mascota que es poco sociable que no le gusta que llegue gente a su casa pues obviamente no le va a gustar que llegue personas extrañas a su casa que sabemos que puede agredir a algún niño o sabemos que puede agredir a otra mascota entonces nosotros preferiblemente esa mascota la mantenemos alejada de la puerta de la casa para evitarnos muchas situaciones engorrosas y para marcar con la noche hay una situación a la que a nosotros los médicos veterinarios y a todos los que somos amantes de las mascotas nos preocupa mucho y es el tema de los gatos los gaticos lastimosamente hay gente muy mala hay gente que lastimosamente se dedican a actividades oscuras por decirlo así y los que llevan la peor parte son los gatos yo a los propietarios de los gaticos siempre les sugiero que los gaticos en este mes de octubre hasta noviembre los gaticos estén bien resguardados que los gaticos estén también identificados sobre todo mucha atención a los gaticos de color negro que pues siempre se pierden se pierden para esta fecha entonces hay que tener mucha atención con los gatitos igual los gatos hay que tenerlos bajo vigilancia también se estresan si viven en un apartamento tener su malla en el balcón igual aplica para las mascotas para los perritos perdón ¿por qué? porque el gatico se estresa y siempre ve un ruido está agitado está estresado no se halla y vienen los casos del síndrome del gato volador que es como nosotros lo llamamos en urgencia que es que el gatico ¡pum! sale disparado por el balcón y termina en el piso y es una situación de urgencia grave son muchas situaciones que nosotros debemos ir previendo como si fueran unos bebés y ir tomando medidas como propietarios responsables ante esta situación el segundo aspecto Alex que nosotros o por lo menos que yo les sugiero siempre a los propietarios son los dulces no es fácil obviamente donde hay niños que los niños cogen la chupeta se la dan al perro lo ideal nosotros los médicos veterinarios sugerimos no administrar endulzantes perdón dulces a las mascotas porque eso traen endulzantes artificiales les pueden desencadenar problemas de glicemia tener mucha precaución decir a los niños usted se come ese dulcecito de una vez bótelo en la basura no darle parte del dulce a la mascota o dejarlo tirado en el piso la mascota lo ve lo lame dice ay esto sabe como bueno yo me lo voy a comer son son brillantes son son oros entonces empiezan a jugar con el papelito y se lo tragan entonces viene otra situación de urgencia vienen obstrucciones intestinales pueden haber obstrucciones de vía aérea entonces nos puede generar situaciones de urgencia inmediata y de atención inmediata para la mascota dentro de los dulces mucha gente y siempre en los que más se presenta el 31 son perritos intoxicados con chocolate siempre el 31 o el primero siempre llegan mascotas intoxicadas con chocolate hay que recalcar a los propietarios que no pueden comer chocolate no es porque seamos egoístas y no queremos compartir el chocolate con la mascota ni nada de eso simplemente es un tema metabólico es decir el chocolate es muy rico para nosotros nos da sensación en algunas ocasiones pues los que no sufren de alguna enfermedad metabólica pues de placebo subendorfinas pues fíjate que a las mascotas no les pasa así las mascotas es tóxico es venenoso el chocolate trae una enzima o una sustancia perdón que se llama eteobromina algunos vienen con cafeína y estas sustancias no son metabolizables son unos alcaloides y no son metabolizables en el organismo de la mascota es decir ellos no tienen las enzimas necesarias en su organismo para metabolizarlo y lo que produce a nosotros nos produce endorfinas a ellos les produce son estímulos sobre el sistema nervioso central pero de manera tóxica una chocolatina pequeñita no voy a decir marca por ejemplo para una perrita chiquita que es una yorkie puede ser letal pues puede ser totalmente letal entre más pequeña es la mascota más letal es el chocolate para ellos con una dosis la dosis nociva son dos gramos por kilogramos de peso entonces por lo general los síntomas no se presentan inmediatamente sino que al día siguiente o seis a doce horas después empiezan los síntomas vienen vómito diarrea entonces en la mañana que nos levantamos del primero de noviembre vemos la sala con decoración abstracta de pipí popó por toda la casa y decimos ¿qué pasó? es que el perro claro el perrito está intoxicado es letal da convulsiones da espacios musculares y puede terminar en un paro cardial ¿qué debemos hacer? ay no yo lo voy a automedicar le voy a dar agua no señor no automedicar nunca automedicar siempre 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 deben acudir a un médico veterinario de confianza que tenga su título profesional que tenga su tarjeta profesional que esté capacitado para atender una urgencia que pues obviamente por lo general siempre se presentan esas situaciones en la noche y que sea que tenga servicios de urgencia cuando pues llegue el perrito se toca hacerle algunas maniobras hacer un lavado gástrico controlar sintomáticamente los signos del envenenamiento y es una urgencia o sea puede que se quede hospitalizado total es una urgencia y se va a quedar hospitalizado hay un tercer punto si yo veo que ingiere no debo decir esperemos a ver si algo le pasa o si se pone grave no inmediatamente si no sabemos incluso si no sabemos qué cantidad de 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 chocolate o de de dulces comió de dulces pues me refiero a chocolate pues con mayor razón pasa también mucho en los cumpleaños a veces que no solamente de chocolate no las tortas con chocolate los brownies también obviamente pues tienen chocolate y son tóxicos para ellos entonces no hay que darle espera es una urgencia como propietarios tenemos que saber cuándo es una urgencia cuándo es una emergencia tener a la mano todos los documentos de nuestra mascota el carnet el teléfono de la clínica más cercana pues obviamente estamos en pandemia nosotros ya tenemos que tener organizado cuál es la ruta que tenemos que escoger ante una emergencia lo que nos quede más lo que nos quede más cerca donde obviamente nos pongamos menos nosotros porque si el veterinario queda del otro lado de la ciudad pues ¿cómo hacemos? o sea estamos en pandemia nos queda súper lejos y es una situación de urgencia entonces tenemos que tener una ruta de urgencias que hacer cuando una cuando ocurra cualquier cosa con la mascota tener el teléfono en la clínica más cercana o si definitivamente quieren llevarlo donde su médico hay que tener en cuenta que en un minuto hay otro punto muy importante al éxito y es el tema del disfraz el tema del disfraz yo tengo cuatro premisas o cuatro requisitos para el tema de los disfraces con la mascota uno uno tiene que ser cómodo yo ahora se los voy a ir explicando un poquito a poco dos que sea seguro para la mascota ahora seguro no me refiero que tiene que tener candado y que tiene no no me refiero a eso tiene que ser seguro para ellos como mascota tercero no debe provocar lecato ahora yo les voy a explicar el porqué y el cuarto personalmente no me gusta pero tienen que tener en cuenta todo el tema del maquillaje algunos nos queremos poner muy creativos y entonces queremos maquillar al perro con griffin con una cantidad de sustancias que son tóxicas para ellos y ahora les voy a hablar más adelante entonces vamos a empezar pues como es un requisito para que un disfraz sea cómodo para una mascota hay muchas cosas yo siempre en este tema yo siempre digo que menos es más debe ser un disfraz que deje respirar comer moverse hidratarse y comer a una mascota si un disfraz le queda muy apretado le queda como un podio que no es la talla de la mascota porque ay mira yo este lo tenía cuando estaba cachorrito pero ya no es un cachorrito si no es como un perro de 35 kilos pues obviamente no le va a quedar esos disfraces con eso que les queda muy apretado les puede generar asfixia a la mascota otro muy importante es que no les dé miedo hay algunos que no les gusta otros hay algunos disfraces que vienen con máscaras que vienen con peluca que vienen con unos burritos entonces ese tipo de disfraces que vienen con máscara sobre todo de los perros laquicefálicos donde ya la respiración de ellos es un poquito dificultosa por la conformación anatómica de ellos obviamente no les va a gustar van a querer quitarse la máscara porque les molesta van a querer quitarse rascarse entonces esa máscara al ellos tratar de quitársela les puede rayar la córnea pueden obstruirle las vías respiratorias lo otro es que queremos colocarle disfraces pegarlos con cinta pegarlos con caucho pegarlos con pitra este tipo de de adaptaciones pues en muchas ocasiones no son buenas ¿por qué? porque pueden producir esas pitas cortes pueden producir quemaduras por contacto pueden reproducir laceraciones o en el caso de los cauchos si le colocamos por lo menos en las paticas es un caucho muy apretado le va a cortar el riego sanguíneo le puede producir corte le puede producir un proceso lo mismo cuando le colocamos lazos en la cabeza pues preferiblemente que sean lazos con clip o que sean lazos pegados con silicona fría no con silicona caliente porque le puede quemar la piel a la mascota hay algo muy muy importante los propietarios tenemos que observar y aprender cómo es el comportamiento y el lenguaje corporal de la mascota es decir si nosotros tenemos una mascota que le colocamos un disfraz pero la mascota se queda quieta totalmente petrificada pues nosotros sabemos y nos damos cuenta de que el perro está incómodo si hay alguna parte del disfraz que se lo trata de morder que se lo trata de arrancar que definitivamente no le gusta nosotros debemos ir haciendo pues o colocarle disfraz por cortos periodos de tiempo si es una fiesta que pase todo el tiempo con la fiesta si el perro está incómodo pues no lo va a disfrutar va a estar aburrido no le va a gustar nos puede generar una situación de estrés nos puede generar una situación de riesgo para la mascota yo por lo general si sugiero ok vamos a colocarle el disfraz se lo colocamos le tomamos la foto para redes por favor ni más faltaba porque para el concurso para el tema que mira que disfraz está fabuloso y después le quitamos el disfraz al perrito y no ha pasado ya por lo menos la evidencia de que lo disfrazamos está cierto lo otro hay que la otra recomendación por otro requisito es que sea un disfraz que sea seguro y que no le genere calor a la mascota te voy a imagínate darles esta situación un perrito por ejemplo disfrazado de osito que el disfraz es de felpa o es de peluche en una ciudad de cartagena con 39 grados centígrados obviamente ese animalito no va a poder ventilar bien nos puede dar un golpe de calor que es una situación es una urgencia debemos de correr ante esa situación entonces hay algo que los propietarios no saben y que hay que enseñar los perritos no sudan los perritos no sudan así como nosotros de la misma manera ellos eliminan el calor de otra forma diferente ellos eliminan el calor por contacto eliminan el calor a través del jadeo si tienen una máscara y el perro está todo cubierto no va a poder eliminar el calor de manera correcta le puede dar un golpe de calor y vamos a tener problemas donde los perritos tienen la duración es en los espacios interdigitales de la espática entonces súmale a que el perrito está disfrazado y además tiene zapatos entonces son muchos factores que le estamos dando una situación incómoda y de seguridad y de atentando contra la salud de la mascota sin nosotros saberlo por eso es importante que los propietarios lo sepan lo mismo ocurre a veces les ponemos unos disfraces de princesa todos llenos de canutillos recamados y a la perra no le gusta la perra empieza a morderlo se traga los canutillos se traga la lentejuela empieza a vomitar tiene una obstrucción intestinal corra para la vecina lo mismo ocurre con botones por lo general a mí me gustan como te decía los disfraces sencillos nosotros sabemos cómo está la situación ahora yo les voy a explicar cuáles de pronto y que nos queda el pelo con todo el tema de la pandemia y por último pues está el tema del maquillaje que les estaba diciendo este tipo de maquillaje puede generar lesiones en la piel dermatitis con contacto intoxicaciones quemaduras en los ojos entonces claro al día siguiente que el perrito lo pintamos de verde como Hulk al día siguiente tenemos que correr a la clínica porque el perrito está intoxicado porque usamos pintura en aerosol para pelo de gente que no lo podemos usar ni pintura en aerosol ni tintes ni esmaltes ni griffin que he visto que le echan griffin a los perritos para disfrazarlos de calavera bueno sí entonces la idea es que se asesoren en las clínicas veterinarias se asesoren cuál es la forma más cómoda para disfrazar y más segura para disfrazar a su mascota y por último hay un entorno que debe ser un entorno seguro para las mascotas entonces en ese entorno seguro pues tratar de que nuestra mascota sea sociable el exceso de ruido les produce estrés mantenerlos hidratados tener las medidas de seguridad la valla la reja cerrada la puerta cerrada para que el perrito no se escape si el perrito no tolera los nidos no tolera la gente pues hay algunas goticas en el mercado asesores en el médico veterinario de cabecera hay goticas para el estrés hay goticas para que se relajen y de pronto pues no pasen una noche tan amarga porque lo que para nosotros es dicha pues para ellos de pronto no lo es es verdad entonces en las pupirrecomendaciones como le digo yo siempre siempre les digo a los propietarios pues opten por prendas colgadas preferiblemente de telas transpirables de algodón de de telas que de pronto también sean de fácil lavado hagan pruebas de vestuario así como las reinas y las modelos hacen pruebas de vestuario pues las mascotas también tienen que hacer pruebas de vestuario que le queda si le quedó muy grande importante mirar o medir dos o tres dedos en el cuello que les quede porque si les queda muy apretado en el cuello los puede ahogar los puede asfixiar metan dos o tres dedos entre la distancia entre el cuello y el disfraz que ellos estén cómodos si les hay que soltarles algo si les queda muy grande cogerle una puntadita o con un cauchito o con algo que sea seguro esas pruebas de vestuario antes debemos reforzarlas o debemos acompañarlas con una asociación positiva al disfraz es decir a chiquita para yo colocarle el disfraz que le puse yo le hice trampa yo cogí unos pedacitos de pollo toca cogí unos pedacitos de pollo y le iba dando a medida que le iba colocando el disfraz le iba dando pedacitos de pollo o de galleta o de queso o de la pues de la golosina que él coma y así ellos van haciendo un asocio positivo del disfraz con las cosas que le gustan entonces dicen oye pero a mí cada vez que me ponen el disfraz pues como que me dan galletas como me parece como chera me voy a dejar el disfraz para que me den mi premio entonces hay algunas situaciones obviamente donde el propietario no por las condiciones que tenemos de economía no tenemos para comprar un disfraz corazón un collar bien bonito con una cinta de calabaza que las personas consiguen en el mercado mucho más económica una pañoleta en los pechos consiguen correas temáticas de Halloween que vienen con lucecitas con calabazas todas esas son opciones asequibles para que el perrito de pronto no esté como fuera de lugar dentro de la manada todos disfrazados podemos hacerlo así tiene que tener en cuenta mucho el carácter de la mascota si es amigable hay una recomendación importantísima para los niños aquí yo me quito la bata y me pongo la camiseta de mamá y siempre le digo a los papás que le enseñen a sus hijos cómo deben interactuar con una mascota que no es de su casa sí importante entonces nosotros como papás lo primero que tenemos que enseñarle a nuestros hijos es pedir permiso al propietario de la mascota de pronto es un perro de raza fuerte que no le gustan los niños ok el perro está con gozal pero no le gustan los niños entonces el niño ay que bonito y enseguida se le abalanza enseguida al perro a sobarlo y vienen los accidentes y vienen las situaciones que obviamente quien siempre sale perdiendo es una mascota entonces la idea o no necesariamente puede ser un perro de raza humana yo conozco pincher que son puro amor dulzura y candor pero no son muy sociables entonces lo primero que debemos enseñar a nuestros hijos es pida permiso para tocar a una mascota después que usted pide el permiso y que el propietario le dice si lo puedes tocar o no lo debes tocar si no lo debes tocar yo no puedo invadir el espacio de la mascota porque va a reaccionar lo segundo que debemos enseñarle a los papás a los niños es cuál es la forma correcta para yo poder acariciar a una mascota sobre todo con los niños pequeñitos que a veces quieren un perro lo ven bonito y lo quieren abrazar no les gusta y vienen los mordiscos vienen los accidentes hay otro otras situaciones donde hay edificios que hay muchas muchas mascotas y de pronto quieren ser o son pet friendly que me parece súper chévere hay muchos almacenes muchos restaurantes que son pet friendly pero no tienen nada para darle a la mascota cuando llega un perrito descasado hay muchas opciones hay galletas para mascotas personalizadas hay una línea fuerte de la repostería para mascotas que ustedes pueden reforzarse con ella pueden hacerlas personalizadas con el logo de la empresa o si de pronto no hay la disponibilidad pues en internet hay muchas recetas de galletas orgánicas porque las galletas de los perritos deben tener o para las mascotas deben tener unas especificaciones de ingredientes que no pueden consumir no es la misma galleta que consumimos nosotros no pueden consumir entonces podemos tener esa opción de paso impulsamos a los negocios locales que hacen este tipo de productos o compramos las galletas que ya vienen preparadas que son para mascotas y se las damos a los perritos que llegan a nuestra puerta disfrazada siempre 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 tenemos así salgamos en la calle tenemos que tener las recomendaciones de bioseguridad para cobrarnos la mascota llega le limpiamos los pies con agua con jabón con florecidina con algún antiséptico le secamos bien las paticas entre los deditos con una toallita le quitamos el disfraz porque el perro viene de la calle le quitamos el disfraz lo metemos en una bolsita o lo metemos en una poncherita con agua con jabón para lavarlo para el próximo Halloween si no ha subido de peso si no ha crecido más pues no sirve para el otro y muy 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 importante no olviden el cepillado de dientes siempre es importante que los propietarios cepillen los dientes de las mascotas después de la comida o por lo menos en esta oportunidad que van a comer de más pues hacerles su cepillado ya sea con un cepillo especial para mascotas sea con gasa sea que utilicen una ave bucal es muy muy importante bueno hasta aquí llegaron las public recomendaciones Alex yo no sé que otra pregunta no sé si me extendí mucho no sé si tienes alguna duda con el mejor de los gustos te la puedo resolver los que tengan preguntas pues a través de mis redes sociales lo pueden hacer y no quedo atenta te escucho es el objetivo yo creo que se cumple porque pues era era como ilustrar ese cómo podría volverse la fiesta una urgencia ¿no? y pues nos diste los ejemplos más claves de la celebración el tema del disfraz es clarísimo el tema de la comida es delicado y lo dijiste muy bien no solamente ahorita Halloween sino diciembre que además que muchas veces puede que no sea el propietario sino que hay tanta afluencia de personas y pues uno no puede estar pendiente todo el tiempo un niño pequeño como lo dices tú de pronto le quiso dar porque eso es una situación muy común ¿no? que uno ve a la mascota y uno diga qué pesar yo me estoy comiendo esto y me está mirando porque no le doy un poquito y ahí es donde cometemos el error ¿cierto? los perritos ponen la carita del gatito de Shrek así ustedes ay pobrecito vamos a darle no hay momentos que por la salud de ellos debemos decir que no y no les vamos a partir el corazón ahora le damos otra cosa los engañamos ellos no saben qué es lo que estamos haciendo nosotros le damos una galleta de lo que ellos pues están permitidos comer pero sí debemos tener unas reglas muy muy claras como familia como manada acuérdense que nosotros somos la manada de esa mascota ellos nos tienen a nosotros montados en un pedestal entonces nosotros como manada y como propietarios responsables pues debemos contar con lo mínimo de cómo debemos ser tenedores y responsables de esa mascota qué debemos hacer qué no debemos hacer es muy importante la educación con los niños muy 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 importante lastimosamente hay cifras de agresiones de perros hacia niños muy altas obviamente quien lleva la por parte siempre siempre es la mascota y siempre que hay una agresión terminan en casos de abandono pero no no sabemos el entorno de qué fue lo que pasó hay un componente etológico o de comportamiento de la mascota de por qué razón así no es porque él sea mal o no algo te debe haber pasado y obviamente la socialización es muy importante hay que socializar a las mascotas hay que aprenderlas a relacionarse con otros con otros perros grandes pequeños peludos que no tienen pelo viejito con gatos con caballos con pájaros con aves tenemos que empezarnos a socializar para tener una mascota equilibrada para tener una mascota que no se nos convierte en un dolor de cabeza ellos son seres llenos de amor y pues nosotros es nuestra responsabilidad educar exactamente y personalmente aquí digamos si ingresan personas nuevas o hay una reunión lo que hacemos es dar esa instrucción o sea como dicen en algunos casos es mejor pasar la pena un momentico que tener que correr por una urgencia y se da la instrucción pues a la madre a Kuki no se le da nada de lo que vamos a comer es como poder tener una sana convivencia y si vamos a tener celebraciones de aquí en adelante pues hacer esa nota yo quiero Doc que le le digamos a la audiencia cómo te pueden encontrar en redes sociales como para que te sigan y además te puedan hacer más consultas claro que sí en Instagram aparezco como Veterinaria Pupi en Facebook también aparezco como Veterinaria Pupi esas son mis redes sociales pues que manejo hasta el momento hay pues en Instagram siempre trato de hacer pues el énfasis que yo tengo es odontología veterinaria entonces de pronto van a encontrar muchos artículos de odontología como lavarle los dientes al perrito cómo es la salud oral en qué consiste una consulta odontológica especializada muchos tips sobre el tipo de correa tenencia responsable hay mucha información chévere en redes que sé que les va a servir muchísimo y que les va a gustar claro que sí los espero yo creo que en una próxima oportunidad quiero que hablemos de eso de odontología que es un tema cuenta con eso claro que sí y además está de la mano de nosotros gran parte del éxito no solamente es dejarle la responsabilidad al médico sino que eso es algo que nosotros como propietarios tenemos que controlar correcto es una tareita compartida exacto entonces te agradecemos mucho por el espacio te deseamos muchos éxitos y que ojalá nos podamos ver pronto personalmente claro que sí siempre bienvenido pet family la comunidad de las mascotas y sus familias es una etapa mucho y sus familias